Hola Curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy Curiosos les estaré mostrando todos los paquetes de skin que estarán llegando próximamente a Free Fire en este 2024, en el que estarán incluidos lo que son los paquetes de skin de lo que son los próximos pases, boya y también estará incluido el paquete de skin de San Valentín que estará llegando a Free Fire en este 2024. Así Curiosos que no olviden suscribirse, apoyar con un épico like y pónganse cómodo para que disfruten del video. Oh my god, esto va a ser épico papus. Ahora si viene lo chido. Y bueno Curiosos, vamos a pasar a ver lo que son los paquetes de skin que comenzamos rápidamente con lo que es el pase boya del mes de febrero. Curiosos que se ve por aquí súper épico, tanto la skin femenina como la masculina, me encanta este diseño, súper súper épico, vale la pena. Y por aquí vamos a ver lo que son los paquetes de skin del pase boya del mes de marzo, Curiosos. Que ya se lo había traído en un video anterior, Curiosos. Y también vamos a tener los paquetes de skin del pase boya del mes de abril. Me encanta esta temática, aunque en las imágenes no se veía tanto tan épica como lo podemos ver por aquí. También tendremos estos paquetes de skin que en realidad me encanta lo que es el del masculino. Aunque ya está un poco desgatada lo que es la mascarilla, Curiosos. Que eso era en pandemia, que estaba muy de moda. Y por aquí vemos otro paquete de skin que estaría súper épico si estaría llegando en lo que es un pase boya con ese efecto súper épico que tiene lo que es la skin masculina, Curiosos. En realidad valdría la pena si fuera un pase boya. Y por aquí vemos esta skin básica que en realidad no le veo ningún tipo de lucimiento, solamente al sombrero masculino para hacer algunas combinaciones, Curiosos. Y en este skin que vemos aquí a continuación, solamente me encanta la skin masculina. Me encantan esos jeans que están un poco interesantes, pero creo que la parte de arriba de esos lentes están de más. Y creo que la skin femenina se ve un poco más pasable. Y por aquí vemos este skin que puede ser que llegue en un pase boya, pero no es tan épica ni tampoco tiene un efecto, así que no llegará en pase boya. Esta es una skin que en realidad me gusta porque es un diseño un poco sencillo y elegante. No se ve tan mal este skin, así que comenten ahí abajito qué tal le parece. Y por aquí podemos ver el paquete de skin que estaría llegando para San Valentín, o sea para el mes de febrero. Y el día del amor y la amistad que podría estar llegando en una tienda misteriosa, Curiosos. Y podemos ver por aquí este paquete de skin que es una colaboración con Puma Curiosos en el cual me encanta la chaqueta, aunque es reciclada. Pero se ve súper épica con esos efectos de rayo y también el pantalón es reciclado, es el pantalón angelical y esos tenis Curiosos. Y por aquí vemos la siguiente paquete de skin. Me encanta la combinación y el efecto que tiene, vamos a ver en qué evento estará saliendo. Y este skin que vemos por aquí que tiene un diseño súper épico, podría estar llegando para Pascua Curiosos. Esta skin que me encanta ese diseño de la cabeza que tiene arriba, muy épico e interesante. Así que comenten ahí abajo qué tal le parece esta épica skin Curiosos. Y por aquí vemos estas skins Curiosos, como le comenté al principio, que podrían estar llegando lo que son nuevas skins para Revolución. Así que comenten ahí abajo qué tal le parecen estas skins que tienen unos diseños muy interesantes más sus efectos. Y vemos por aquí este skin un poquito básica Curiosos, que me encanta un poquito lo que es el torso y lo que es la parte del cabello. Aunque esa macarilla ya está un poco degastada, que la ponen casi menos en todo el evento. Y vemos por aquí Curiosos este skin que viene siendo una skin más o menos legendaria, que podría estar llegando próximamente después de la actualización, en el cual lleva una temática muy interesante, que son como dos skins en una Curiosos. Se ve muy interesante y lleva también la temática de la nueva actualización, en la cual trasladará una nueva dinámica, en la que por el eliminar más skin podríamos tener una corona. Y por aquí Curiosos vemos esta variante de skin que anteriormente teníamos lo que era un dinosaurio, pero ahora tenemos por aquí lo que es un camello Curiosos. Este skin no es tan épica como la otra, pero está pasable. Vamos a ver Curiosos qué tal la acepta la comunidad. Y Curiosos por aquí este paquete de skin es muy interesante, pero solamente de lo que es la camiseta y el gorro para arriba, pero la parte del pantalón está de más. Creo que había estado más épica. Y Curiosos por aquí tenemos algo muy interesante, la cual es una copia o reciclaje de lo que es el traje de Yin-Yang o skin de Yin-Yang Curiosos. No sé qué Garena quiso hacer aquí, pero en realidad se ve un poquito bien, no se ve tan mal, pero vamos a ver si saldrán más skin como esta, de diferentes colores, como es la skin del Yin-Yang Curiosos. Y bueno Curiosos, estas son todas las skins que tenemos por el momento, filtraciones en la cual le puedo traer, que estarán saliendo o llegando después de la nueva actualización y estarán llegando en diferentes eventos Curiosos. Así Curiosos que espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, apoyar con un épico like y nos vemos en un próximo video Curiosos. Bendiciones. Bendiciones.